Quiero querer como yo lo quiero Muchachos, mira, ya estoy en pie de que me acasé Y tengo hasta nieto, imagínate tú En el comentario de la esquina ¿Sabes qué? Te pongo a nosotros una compañía, te y así no se va ¡Oh, en fin! Ella me quiere, ella me quiere Ella me quiere, ella me quiere, ella me quiere Como yo lo quiero Mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá Me entregó su corazón, yo le di mi vida Y ahora tengo su amor, que quiere Ella me quiere, ella me quiere Y me confiere, ella me quiere como yo La que va a ella Primero viví en Alemania, después me fui pa' Inglaterra Y ahora viviendo en Suiza, me llaman la negra Ella me quiere, ella me quiere Ella me quiere como yo, la quiero a ella Mira, si no ha sido yo, después me llaman la negra Se lo digo con amor, aquello que volviendo Arriba del mentirador, con sentimiento Ella me quiere y te ganó Ella me quiere conmigo, ella me quiere como yo La quiero a ella Como decían los dos días Ay, también voy a mi amor Y mírame donde estoy, me dirá En el difícil momento de tu corazón Ella me quiere, ella me quiere Ella me quiere, ella me quiere Gracias por ver el video.